Bueno, cosas más difíciles se han logrado, no lo vamos a negar. Al final, la historia del ser humano está llena de descubrimientos, de hazañas, de cosas realmente increíbles. Y el hecho de que volviese a salir un juego porque la comunidad lo pida, realmente no sería lo más extraño que se ha visto en la historia. De hecho, hace relativamente poco algo más o menos similar pasó con, por ejemplo, WoW Classic. Creo que no estamos hablando de la misma escala de lo que vendría a ser fanbase ni nada por el estilo. Creo que la fanbase de WoW a lo mejor es un poquito más grande de lo que sería la fanbase de Naruto Blazing. Pero oye, algo similar podría ocurrir con esto. Revamp Naruto Blazing. Una campaña, un hashtag que ha lanzado el youtuber Rokage. Una persona a la que no conocía prácticamente nada más allá de compartir contenido. Nunca he tenido el placer de hablar con él, nunca he tenido el placer de interactuar. Pero ya sabéis que yo, a pesar de algunos rifirrafes que tuve en su momento con la comunidad inglesa de Naruto Blazing, siempre me he intentado llevar bien con absolutamente todo el mundo. Y en particular ya sabéis que con Nagato, que a día de hoy está montado en el dólar con el 736 Grand Cross, pues oye, en su momento nos llevábamos muy pero que muy bien. Y lo sigo considerando un muy buen amigo cuando los dos subíamos Naruto Blazing. Y ya sabéis que este juego que duró poco más de 4 añitos, 4 añitos y algo si no recuerdo mal, creo que no llegó al quinto aniversario, pues bueno, cerró hace ya unos cuantos meses, en febrero. No me olvidaré nunca, es lo que hay. Y básicamente, como os mencionaba, este youtuber, Rokage, este creador de contenido, ha lanzado este hashtag, esta pequeña campaña, con el objetivo de intentar relanzar el juego. Con el revamp no sé exactamente a qué se refiere, no os voy a mentir, tampoco me he revisado su vídeo, no sé exactamente qué es lo que pide, pero yo obviamente estaría encantadísimo de sumarme a esta iniciativa y de que esto ocurriese. Llevo pidiendo un juego de Naruto mucho tiempo, y lo sabéis, y soy muy pesado, y lo repito constantemente, en muchos vídeos, en muchos directos, soy muy pesado, porque es que no supero al Blazing. Para mí, mis inicios en YouTube, al fin y al cabo, desde que empecé, estuve haciendo contenido de este jueguito, y le tengo muchísimo, pero que muchísimo cariño. Y realmente pienso que Naruto Blazing es posiblemente uno de los mejores de juegos de móvil que he probado, y esto no es porque sea un fanboy, realmente he probado muchos, y pienso que a pesar de que, obviamente, las comparaciones son odiosas, y que también hay que tener en cuenta que es un juego de hace ya más de 5 años, pues realmente pienso que es increíblemente bueno. Con lo cual, en el vídeo de hoy, vamos a pedirle a Gris, o vamos a pedirle a quien sea, que por favor, este juego vuelva a estar activo. De nuevo, esto es algo prácticamente imposible. No quiero que os toméis esto como algo, como una nueva esperanza, a New Hope, el rayo de luz que necesitábamos, ni muchísimo menos, pero oye, por hacer ruido, y por hacer un poquito de comunidad, y juntarnos pidiendo algo que yo creo que muchísima gente quiere, yo creo que no nos pasa absolutamente nada. Así que, ya sabéis, os quiero spameando en las redes, literalmente abusando de lo que viene a ser la herramienta del tweet, la herramienta de la publicación en Facebook, si es que utilizáis Facebook, y sois personas bastante raritas por ello. De nuevo, revamp Naruto Blazing. Vamos a intentar que esta campaña llegue a lo más alto, vamos a intentar que se nos oiga, y que por favor, alguna empresa nos escuche y pudiese sacar, si no el Blazing, ya sabéis, un nuevo jueguito de Naruto. En el caso de que se revampease el Blazing, tengo uno de los detalles más interesantes, o una de las suertes más... No sé si llamarlo suerte, o llamarlo mente galaxia, porque me acuerdo perfectamente de mi cuenta de Blazing. O sea, me sé mi ID de memoria, y me sé mi contraseña de la ID de memoria, uno de los pequeños pagos que tuve que hacer, a costa de, bueno, de tener que estar cambiando mi cuenta constantemente, del emulador al teléfono, para poder jugar, y para poder grabar los videitos que os traí aquí al canal. Más de cuatro años de contenido de Naruto Blazing, que acabaron súbitamente, por desgracia, y a pesar de que ya iba tocando por cómo estaban tratando últimamente al juego, pues no deja de ser una mala noticia, no dejó de serlo, y obviamente sería una gran, gran, gran noticia, básicamente un alivio increíble y una alegría, vamos, de las más grandes que habría visto en mi vida, el hecho de que este juego volviese a salir, no sé si tal y como estaba en su momento, es decir, desde el momento en el que lo dejaron, o un fresh server, a lo mejor utilizando las mismas mecánicas, y simplemente cambiando los personajes que van saliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente sería increíble. Pero bueno, al final esto no deja de ser un, como os mencionaba, un sueño, algo para mí que tengo un poco, a pesar de que sabéis que vivo muy ilusionado con posibles nuevos anuncios y demás, tengo los pies en el suelo en este sentido y lo veo prácticamente imposible, pero como os mencionaba, no nos cuesta nada hacer un poquito de ruido, tocar un poco las narices, que nunca se sabe, el Blazing 2 puede ser factible, Blazing 2 el regreso, el ataque de los clones, estaría bastante guay la verdad. Así que nada más, yo me despido por aquí, insisto, spamead por las redes, revamp Naruto Blazing, pero a fuego, a auténtico fuego, y ya veremos si Gris o quien sea nos escucha. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!